¡Suscríbete al canal! Sí, sí. ¿Un mes ya? Sí, un mes. Sí, yo no lo puedo creer. Pero por lo menos pude verlo el último tiempo, estar con él. Sí, las cosas pasan por algo. Pensé. Sí, ya sé. Bueno, me quedo con eso. Por lo menos nos podemos abrazar. ¿Venís? Sí. ¿Sí venís? Sí, claro que voy. ¿Te mando un mensaje después? ¿Te paso a buscar? Sí, perfecto. Bueno. ¿Te ayudo? ¿Algo? No, mira, no tengo. Ya sé. Sí, hay un lápiz. Nos vemos después. Dale. Bueno, tengo el expediente de tu causa. ¿Gusta? A ver. Mirá, acá lo tenés. Buenísimo. Sí. Y, viste, el juzgado es toda una red de favor. Igual, legal, ¿eh? Si vos lo querés, lo necesitas, lo pedís, te lo tienen que dar. Ah, no sabía. Eh, mucha gente no lo sabe y así los cagan. Estuve leyendo y vi que no se hizo mucho para probar que lo tuyo fue en legítima defensa. Sí, hace su male que cuando lo fui a denunciar me trataron de puta, de loca, de mentirosa. Sí, no, si yo hubiera estado en el país te juro que las cosas hubieran sido completamente diferentes. No importa lo que pudo haber pasado, Ricky. Necesito saber qué se puede hacer ahora. Yo ya a los dos años de cana ya me los comí. Ok, pero tenés que saber que va a ser un camino largo y que va a ser difícil, pero acá estoy yo, lo vamos a hacer juntos, pero tenés que pensarlo bien. No tengo nada que pensar. A mí me alcanzó con verla a Nancy. Esa cara de susto. Yo estuve en ese lugar. Ok. Ya sé lo que es. Ok. Ayudame a avanzar, quiero hacer algo. ¿Vamos para adelante? Por favor, te lo pido, dale. De hecho. Ay, no. ¿Qué? Pepe. ¡Nuna! Ay, perdón. Tuve que hacer una cosa urgente con el padre y no la pudimos resolver. Se me fue el tiempo. Está bien, sí, bueno, me di cuenta que te olvidaste. Ya, ya está. Te pido disculpas. No, está bien, no pasa nada. Igual podrías haberme contestado un mensaje. Te mandé varios o mandado uno a mí, o uno que sea, ¿no? Perdón, perdón, perdón que me meta, ¿eh? Para nada me quiero meter, pero es culpa mía esto. Yo le pedí a ella que me ayude con un tema del barrio, ¿sí? Eso, mil disculpas. Me voy a la capilla y le tengo un montón de cosas que hacer. Está bien, padre. Te dije que era importante para mí que me acompañase al cementerio. Sí. Lo sabías. Sí, y sabés que si no hubiese sido importante, yo no hubiese acompañado al padre. Laura, yo entiendo, yo sé cuáles son tus prioridades, pero de verdad, es un mensaje. O sea, ¿no te acordaste de mí nunca en ningún momento? No, que... Uno solo, aunque sea, ¿no? No es eso, no es eso. Vos sabés cómo soy yo. Pasa algo en el barrio y, no sé, como que me desespero, salgo corriendo, lo quiero solucionar. Igual estuve mal. Yo te tendría que haber llamado, te tendría que haber avisado. Pero yo soy así, Bruno, y... Vos me dijiste que eso te enamoró de mí. La verdad, me hizo bastante bien dejarle las flores al viejo. Sí, me di cuenta que lo necesitaba. No. Tuvimos tanto tiempo separado. Tantas cosas que nos perdimos. No sé, por lo menos me siento un poco más cercano, ¿sí? Sí, agradecí que tenés un lugar donde dejarle las flores. Sí. ¿Por qué lo decís? Por mi papá. No sé dónde está enterrado. ¿No? No, se murió cuando Cris tenía cuatro. ¿Se perdió ver crecer al nieto? No, se perdió ver nacer al nieto. ¿Sí? Sí, sí te dije cuando se enteraron que estaba embarazada de Cristian y Charon de la casa. ¿Te conté eso? Sí, eso me contaste, ya sé, es una pena enorme. Pero cuando se murió, no me importó el enojo. No sé, tuve la necesidad de ir a despedirlo. Y eso no, eso no sabía. Igual está muy bien, porque quedarte con todo eso adentro no está bien. Está bueno. Sí. Sí, no sé, quería saludarlo, quería, no sé, rezarle una oración, algo y no me dejó entrar mi mamá. ¿Pero es que te echó del velorio? No me dejó entrar. Me sacó los gritos y me acusó delante de todo el mundo. Dijo que yo era la responsable de que mi papá ya haya muerto, que cuando me vine a vivir acá al barrio con Román, sembré en él el veneno que lo terminó matando. ¿Qué veneno? Es inintendible. Aparte, esas personas que tienen todo ese rencor. Se perdió una hija hermosa como vos y un nieto como Cristian. Sí. Mucho tiempo me pregunté por qué y bueno, ya, ya no, ya está. No pienso más en eso y sigo para adelante por mí, por él. Igual, no sé, pienso que debe ser difícil, ¿no?, tener la posibilidad de cambiarle la vida a alguien, de tener esas herramientas y no, que no te dejen no poder. Sí, igual, igual no está todo hecho para esa chica, ¿no? No sé, no sé. La madre, la verdad, que sufrí un montón y yo no creo que vuelva a confiar en alguien tan rápido. Cada uno con su mochila. Sí, todos tenemos nuestra mochila, vos, yo, ella, todos. Me quedé pensando en lo que hablamos de... sobre tu familia. ¿De verdad que tus papás no se acercaron cuando nació Cristian? ¿En ningún momento? ¿No pasó eso? No. No, ni cuando nació Cristian, ni cuando... ni cuando se murió Román. Yo creo que ellos pensaban que... que como él se había muerto, yo iba a volver. Pero no, ya a esa altura, imagínate que mi familia estaba acá, en este barrio, con... con la gente, con... con Cris, con Chacho, que también había muerto su hijo, así que yo no me iba a ir de acá. Buenas. Buenas. Chachito. ¿Pasó algo? ¿No? ¿Por qué? No. Estábamos... Sí, no, le estaba preguntando sobre su familia. Aún bajó, rebajó. Sí. ¿Tu hermana tampoco se acercó en ningún momento? No. ¿Tampoco? No, no, pero mi hermana siempre... desde chiquita, viste, fue muy... muy sumisa y... mi vieja siempre le quemó la cabeza. Cuando fue, viste, que te conté lo del... lo del entierro de mi viejo, ella estaba ahí y ella vio todo lo que pasó y no... No, pobre, no pudo hacer nada. Por mi vieja. Bueno, yo voy a buscar a Cristian para que venga a comer y... después ahí. ¿Cómo pesa esto? Che, Bruno, ¿vos no viste la cuchilla grande? Bruno. ¿Qué? Bruno, te estoy hablando, no me das el ojo. ¿Qué? ¿Te estoy escuchando? ¿Qué? ¿Te dije qué? ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué andas? No, estoy, estoy... por hacer algo. Uy, pero es una cara de preocupación, tenés algo... algo malo es. No, no es malo, no, no sé, la verdad que no sé. Y contame, a ver si te puedo ayudar. Estoy... pensando en hacer algo para ayudar a Lola. ¡Ya sé! Mirá, ya sé, esa cara, esa cara, ya sé, Lola, 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 Lola. ¿Tú no te das cuenta que el lugar está hasta las pelotas? No, no puedo. Pero dale, amigo, meté, ayúdame. Bueno, ahí voy. Tú lo desapareció como siempre, dale. Dije, ahí voy, dije, ahí voy, dije, ahí voy. Dejá de hacerte el Romeo. ¿Qué Romeo? Dije, ahí voy. Bueno, ya fue, ya está. Listo. ¿Hola? Hola. ¿Vos sos... vos sos Charo? ¿Cómo es...? Sí, soy yo, ¿quién es? Sí, eh... bueno, te va a resultar un poco extraño este llamado. Mirá, yo conozco a tu hermana Lola. ¿No te jodí, tío? ¿ alongándome qué Hola? Sí, sí, sí. ¿Cuál es?